No sé qué hacer para contarte lo que yo estoy sintiendo desde que te vi llegar un día a mi vida No sé cómo disimularte que tengo un alboroto que me pica poco a poco todo el día Quizás tan solo es de decirlo, podré llamar a algún amigo y confesarle mi secreto Quizás sea mejor guardarlo, alimentarlo y no entregarlo hasta que no pueda aguantarlo ni un segundo, no mi amor Que si te digo la verdad, tan solo quiero de tu boca que me digas que tu amor es como el sol que me ilumina Que ya no quiero aparentar, tan solo quiero contemplarte como en una que se juega en tu balcón muriendo el día Y si te digo la verdad, voy a escribir todos mis besos que te tengo por decir para entregarte vida mía Que ya no me quiero aparentar, te vas a tener que enterar que mis amigos tienen dueño para siempre en tu vida Cayó la luz que alumbra el día y empieza mi delirio por querer Que ya amanezca para verte, la noche es larga sin tenerte Y paso mi desespero suspirando una caricia para querer Quizás no tengo que esperar, te lo repito sin cesar, entenderás lo que yo siento No tengo más donde avergar, mi corazón se va a estallar Por retenerte todo el tiempo aquí en mi mente sin amor Que si te digo la verdad, tan solo quiero de tu boca que me digas que tu amor es como el sol que me ilumina Que ya no quiero aparentar, tan solo quiero contemplarte como en una que se juega en tu balcón muriendo el día Y si te digo la verdad, voy a escribir todos mis besos que te tengo por decir para entregarte vida mía Que ya no me quiero aguantar, te vas a tener que enterar que mis amigos tienen dueño para siempre en tu vida Guárdame siempre donde no haya frío Arroba este amor que te tengo Mírame a los ojos para hacerte mía Y venga que así no te quiera, yo te quiera sin miedo Ay Ay Ay, mamá Fanny Dime, dame tú Ay Dame, dame, dame Ja Dame, dame, dame Dame, dame, cariño Tiempo pa' estar contigo Dame de tu boca, agota que provoca Cada parte de mis sentidos Dame, dame, cariño Tiempo pa' estar contigo Dame tu respiro Quédate conmigo para amarte con mis latidos Dame de tu boca, agota que provoca Dame tu respiro Quédate conmigo para amarte con mis latidos Dame, 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 cariño Tiempo pa' estar contigo Dame tu respiro Quédate conmigo para amarte con mis latidos Dame, dame, cariño Gracias.